¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy su tía, La Cochina. Y yo, La Coneja. Y estamos muy felices, hermana. ¡Un episodio más de All Stars! Sí, hermana. Ya el número nueve. Lo que queda es una afeitada para que se acabe esta temporada, que para mí por lo menos ha sido divina. Pero bueno, vámonos entonces a comenzar. No tenemos intro. ¿Alguien me hace una intro? ¡Ay, sí! Así que vamos a romper. Y nada, a pesar de que casi durante toda la temporada no ha habido mini reto, esta semana hubo. Pero lo del mini reto, ¿qué te pareció? Yo me lo súper gocé. Me encantó esa idea de la escuelita, como me he reído. A mí me recordó mucho un programa aquí en México que se llama La Escuelita de Jorge, que es como cómico. Y cool, esto es cool. Porque ya teníamos muchas semanas sin mini challenge. Sí, no. La verdad que yo creo que si se han hecho cuando más, si acaso que dos, probablemente en toda la temporada. O sea, hello. Pero bueno, pasando al Macirreto, esta semana tenían que hacer cada una su propio Drag Talks, que como ustedes ven, es este nuevo show en caricatura que va a estar disponible. Ya está disponible. Ya está. Sí, lo acaban de lanzar el día 13 de agosto. Acaban de lanzarlo en Wow Presents. O si ustedes están suscritos, yo no estoy suscrita. Yo nunca lo voy a poder ver porque yo veo los episodios pirateados. Sé que mi hermana sí tiene la suscripción muy poderosa a ella. Así que tú lo vas a poder ver. Pero bueno. Ay, yo lo empecé a ver y no, hermano, no me gusta. ¿No te gusta? No. Quizás a lo mejor la idea de ellos, más que nada, es como que se lo pongan a los niños. ¿Entiende? Como que no se lo hacen para educar o tal. Pero bueno, es el dibujo animado. Ahí está la actriz, está Bianca, está Ador, está también Valentina. Y la vieja Rupola, que es la que hace el papel del unicornio. Se acaba de entrenar 13 de agosto. Si tienen una suscripción, vayan a verlo. Y por eso es que fue la temática del runway de esta semana. O sea, las chicas tenían que coser. Fue otro episodio más de costura. Es como que fue varios retos en uno. Porque había que coser, había que escribir y había que también vender el personaje. Transformarse en el personaje. Hacer el runway, en fin. Ni modo. Pero bueno, ¿qué te parecieron, hermana? Pues mira, hermana, comenzamos con Trinity K Bonnet. La cual creo que se veía muy bien. O sea, dentro de todo, muy limpio. El maquillaje también me daba la fantasía. Las orejitas como que no me gustaban tanto, hermana. Porque se veían ahí como un poquito, como no tan pulidas junto ya con lo que es el cabello. Pero fuera de ahí, la vi bien. Así como a varias, sentí que estaban como sufriéndole un poco, por así decirlo, como que sentían que era mucho tiempo, ¿sabes? Al momento de hacer toda esta con una onda. Comunicar a través de algo más corporal, ¿sabes? Y de repente, bien. O sea, me gustó bastante. Se veía muy bien su idea. Pero nada, nada fuera de lo común. Solo excepción de lo de las orejitas que te comento. Ella fue la mejor. Yo de verdad te lo juro que me la viví. A mí, de hecho, se me hace que de el grupo de las cinco, la única en la que yo vi un dibujo animado, casi que llevado a la realidad, fue en ella. Es como que fue la única que de ahí a llevarlo, literal, a la animación, lo que hay es un paso. De tan bien que se veía, o sea, lucía como un fucking muñeco. Y su idea, ¿verdad? El maquillaje se lo vi. No, yo aquí el maquillaje yo lo vi, y te lo juro que mi bollo se soltó como presa de acuerdo. A mí, la verdad, el outfit me gustó. Me gustó mucho como vendió todo. Según ella hablaba, los gestos iban a la par de todo lo que decía. Y lo hizo súper bien. Yo de verdad, yo me quedé sorprendida con esta mujer. Al punto que te lo juro, yo dije, ella va a ganar. Pero bueno, ya vimos que no fue así. Es que es súper buena. No. Pero bueno, pasamos con Ginger. Ginger, fíjate que, fíjate que, a diferencia de, siento que va ella dándonos algo como que es muy su estilo nuevamente, ¿sabes? Me gustó la combinación del color. O sea, la tela del vestido se me hace muy bonita. Este azul es de mis favoritos. Como siempre, su fuerte de ella es como esta onda muy expresiva a través del cuerpo, ¿sabes? Es muy buena. Su gesticulación también súper bien. Siento que por buscarle algo no fue como tan sorprendente. Siento que no se sale mucho ella de su zona, ¿sabes? A mí me gustó el pelo, el vestido, lo adoré. Esa lentejuela se veía de millones en cámara. Me gustó también mucho todo lo que escribió para la hora de vender el personaje. Lo único que no me gustó es que creo que no lo actuó quizás a la altura de lo tan bueno que escribió. Lo que ella escribió fue muy inteligente. Tenía un humor negro, tenía una cosa tan sádica, pero al mismo tiempo tan hilarante que yo dije, esta mujer de verdad que es un genio a la hora de, tú sabes, de poder desarrollar ideas. Pero aún así sentí que a la hora de ejecutarlo no le dio la fuerza de lo perro y de lo bueno que escribió. Y el maquillaje lo hallé demasiado, un maquillaje como que, tú sabes, un maquillaje bonito, un maquillaje que está correcto, que está bien, pero quizás haberle dado alguito que me lo hiciera ver más como más caricaturesco, ¿entiendes? Para caricatura, claro, porque ese maquillaje que ella usó es lo que te decía, siento que no sale, ¿sabes? No nos dio como ese extra que nos estábamos pidiendo en el reto, ¿sabes? Que con ese maquillaje se hubiera salido ella en cualquier otro runway. Raya, que te voy a decir que la verdad, fíjate que me ha encantado, me ha encantado qué fuerza, qué cabello. Aquí nuevamente la vemos con piel de color, propuesta, mucha propuesta, una chica que también nos da algo distinto, ¿sabes? Y se agradece. Me gustó mucho el detalle del calzado con la tela del cut suit, o sea, son detalles súper buenos. La idea, una onda muy fiebre discosa, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Y fluida, jamás no poder. Lo que más agradezco es el detalle del zapato, que no tenía nada que ver con el outfit, y aún así ella se preocupó de hechizarlo para que se viera todo cohesivo. Me gustó que estuviera todo malva, es un color que de siempre yo creo que la representa, el volumen del pelo espectacular, el maquillaje muy bien logrado, me encantó. Todo el outfit muy perro, aquel detalle de llenarlo de puro ojitos. Ojitos. Muy bueno, muy bueno. Literal, eso, igual que en el caso de Trinity, es algo que puede ir directo ya a hacer una caricatura. Lo vi muy bien. Totalmente. Muy bien, de verdad que me encantó. Y la escritura de ella, a pesar de que fue la que estaba más, como que pasando trabajo en el workroom, resultó también ser una de las mejores. Fue muy bueno también lo que escribió. Claro. No mejor que el de Ginger, pero fue muy perro también lo que escribió. Bastante, y como dices tú, los detalles, ¿no? Ese detalle de los ojitos, fabuloso. Todo eso, mira, como bien dices, es tan vendible que ya solamente hace falta digitalizarla y vámonos. Italia está lista, exacto. Y Eurica, que te voy a decir que, ay, no sé, en ella, esta vez, a mí en lo personal no me agradó tanto. Siento que, o sea, dentro de todo, estéticamente, viéndola visualmente, no me fascinó. Siento que, no sé, había este rollo como con la corona y lo que le colgaba en su rostro, como que me la dejaba ver con una cara muy pequeñitita, ¿sabes? O sea, como muy atrapadita. Y a la vez la sentí un poco obtenida al momento de estarnos, ¿sabes? Este, dándonos acá la interpretación con lo que estaba escuchando, como que la sentí un poco trabada. Y no me maravilló tanto después de lo que acababa de ver. Además, ella es una chica que es muy buena con el maquillaje. Entonces, yo esperaba también acá un maquillaje que nos sorprendiera, ¿sabes? O sea, como más propuesta. Mira, a mí, en el aspecto físico, me encantó. Yo adoré el material con el que trabajó su vestido. Adoré el diseño del vestido. Vi muy buena la pieza de la cabeza porque daba como esa movilidad, como de estos monitos que a veces tú pones en el carro. Y el monito se mueve según el auto avanza. Ya. Yo veía como que el casco es como que se movía. Que decía, se le va a caer. Pero no se le caía. Así de perre es ella. El maquillaje me gustó. Lo vi muy de villana de Disney. De los clásicos de las primeras películas de los 1930. Por allá cuando Disney salió con los primeros clásicos. En general, su look no me molestó. Pero estoy contigo en cómo lo vendió. Tanto la descripción como la forma en la que ella corporalmente expresó todo. Sí se vio apagada. Y yo entiendo por qué. Y debe de venir de lo mierda que la pobre debe sentirse de saber que está a un paso del top 4. Y ya todas han ganado menos ella. Yo estuve en un reality. Tú estuviste en un reality. Se siente muy feo. Uno allí de verdad que lo vive mal. Y más como sabes que te robaron, ¿no? Entonces, la mejor imagínate bien robada. Digo, bueno. ¡Uy, qué chica! Hoy andas bien filosa. No. Ando normal. Exacto, hermana. Y más cuando te ha robado. Yo entiendo de que ella sí se debe de haber metido en esta prisión mental que la estaba, tú sabes, trayendo de las greñas la pobre. Me dio. Y te voy a decir, me estoy adelantando, pero porque ya para cerrar con Eureka. Si hay una persona que yo he visto en televisión llorando de corazón, que se ve que de verdad la emoción estaba ahí a flor de piel, fue esa mujer. Porque tú viste, cuando una vez que pasan al war room, las dos veces que ella lloró, mamá, yo ese llanto es de verdad saliéndote del corazón al punto que las palabras casi que ni le salían. Y fue tan perra y tan ser humano y tan profesional que ella dijo, yo no puedo sentarme aquí y ser un hijeputa y decir que voten a esta o a la otra, porque al final todas han hecho bien. Yo no te puedo mencionar una. Así, así de perra. Claro. Es Eureka. Así que yo te lo juro que mis respetos. Pero bueno, perdón que me salí de tema con quien seguimos. Hermana, seguimos con la última de la última, la última chica. Es muy rápido ya, pero ella es Sonic. Que fíjate que, oye, nos la estaban vendiendo de que la mujer, yo la veía afuera, ¿eh? Con la historia que nos estaban redactando en el episodio, yo ya sentía que iba a poflar a esa mujer, pero creo que hechizó literalmente como bruja. Se hechizó bastante bien, lo supo hacer. Hay detalles muy bonitos. Por ejemplo, la arañita, la arañita que traía en el sombrero. O sea, los detalles, detalles que la verdad, muy bien. Andaba como en hija del cibernético con un ojo de uno y otro del otro. Pero se veía bastante bien su idea. O sea, la compro, muy linda. ¿Y qué te puedo decir de la interpretación? O sea, la mujer está, está, es una chica muy completa. Me gustó. No fue mi favorita de la noche, pero me gustó bastante. Me pasa lo mismo. No fue mi favorita, pero sí hubo cosas por las cuales yo dije, qué perra eres. Adoré el detalle de un ojo negro completo y el otro blanco. Me encantó todo esto de la criolina, como se llama, ¿verdad? Lo que se ponía. Ajá. O sea, ese detalle le daba un movimiento. Esa salla tenía vida propia. Qué perra. Ese detalle. El lacito atrás, como dijo el tío Ross, es verdad que fue también algo muy bonito. El libro que lo utilizó como un prop para ayudarle a vender la idea. A mí ella me gustó. Un poco negra en color. No había como que quizás un poquitillo que sea. Tú puedes mezclar, aunque seas una villana, varios colores. Puedes ponerte un gris con negro, un malvacón negro. Y son colores que ayudan. Ella se quiso ir a todo negro, pero en general no se le puede criticar porque hizo muy bien, demasiado. Hermana, y pues bueno, tu tía nos acaba de decir que la ganadora es Raya. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viste? Yo de mi parte, mira, chapote, estoy totalmente de acuerdo. Tú estás de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también. Yo creo que era entre ella y Trinity. Cualquiera de las dos que hubiera ganado no me molestaba. Soy yo feliz con que ganara Raya. Ahora, algo que me gustó, la devolución del jurado para las chicas. Fue muy bonito que a todas les tiraran flores porque lo tienen merecido, porque han demostrado que se han sacado el cuero para llegar hasta donde están en la competencia. Y eso de verdad que fue muy lindo. Al punto que ayer justo la decisión que tomaron, que al ganar Raya, las demás todas iban al Baron. Porque si era justo, era justo porque todas han hecho tan bien y están a un nivel que haber puesto dos no hubiera sido bonito. Yo de verdad esa idea de que las cuatro ya eran automáticamente Baron. Yo, mira, la aplaudí desde mi asiento. Pues si no, no le debemos venir, pero ya estamos ya, hermana, en las últimas. Y sabes otra cosa que a mí me encanta de este All Stars, que yo creo que es la primera vez en todos los que se han hecho que literal las que más lejos han llegado son las personas que digamos que relativamente más mal les fue en su temporada. O no tan mal, pero tampoco fueron finalistas. Porque casi siempre en todos los All Stars, las que han llegado a estas instancias, son las que en sus temporadas originales estuvieron a punto de agarrar la corona. Y esta vez fue como que, pues no, mi ciela, no, mi ciela. Y eso lo he adorado. ¿Quién llegó? Kylie, que salió, creo que yo, creo que fue tercera o cuarta. Salió pronto. Trinity, que salió como cuarta o quinta. No sé, no recuerdo muy bien. Está Raya, que también se fue, yo creo que ni a mitad de temporada. Y la única es Ginger, que le fue bien en su temporada, pero en el All Stars fue una burla. Y la Eureka, y la Eureka, porque la Eureka es como de finalista. Pero bueno, pero Eureka no llegó. Yo te estoy diciendo el del top cuatro ya oficial. Ya hablando del top. Y Ginger en All Stars también la pasó horrible. Se fue creo que como de segunda. Que las que han llegado son la gente que de que no tuvieron una buena exposición y un buen chance en su primera oportunidad. No es que yo estoy amando. Yo estoy amando este año esta gente ahí me tienen herida por la chocha. La verdad que está súper bueno, hermana. Me tienen como Tron. Grab them by the pussy. Y pues nos vamos a ese fabuloso lip sync para descubrir a la asesina de la semana invitada. Y tómala que es la Cameron, hermana, la Muscle Crazy. La Perrísima. Perrísima. Quiero ver esto porque, hermana, sabes que es muy de brinco, es mucha acción. Y la raya, pues también, hermana, está muy icónica en sus lip sync, en su show. Entonces, yo esperaba algo fabuloso. No sé tú cómo lo viste. Empieza tú. A mí se me hace de que fue una oportunidad muy tirada al barranco. Desaprovecharon haber hecho otro lip sync que hubiera pasado a los anales de la historia. Porque con una canción perra, una Cameron Michaels contra una raya, aquello hubiera sido épico y hubiera sido icónico. Tal cual como lo fue el de raya contra Brooklyn, que fue muy bueno. Bueno, ¿entiendes? Pero es que yo no sé de verdad que las mataron dándole esta canción. Han desaprovechado a dos perras asesinas del lip sync con una canción tan de verga que ni la propia cantante que estaba en el jurado. Esa canción le gusta. Que lo ha dicho ella de su boca y tengo recibo. Charlie ha dicho que de toda su música, la canción que ella más odia, detesta y se siente asquiada por es esa. Ay, no, qué gatada, qué gatada. Yo veía que inicia y yo dije, ay, Dios. ¿Estás de acuerdo con que ganó Cameron? Yo las vi, o sea, yo esperaba muchísimo más, ¿sabes? Yo esperaba los megabrincos, todo. Pero yo de repente las vi así. Yo decía, bueno, yo creo que me voy a ir sobre raya. Pero no sé, al final sí me sorprendió porque yo me hubiera ido por raya, ¿sabes? O sea, yo me quedé esperando mucho más de ambas. Pero entiendo que la canción, pues, no te prende. Claro. Que independientemente de que tú digas, bueno, el perico donde quieras es verde. Pero si la rola no te llega a la sangre, no te pone a, no te pone en un mood correcto, pues, ¿sabes? Entonces como que no te lleva al punto. Entonces las entiendo a ellas, pero yo me hubiera quedado definitivamente con raya, ¿eh? Mira, yo considero de que quizás le dieron el lip-sync a Cameron como para no matarle ese ego de lo asesina del lip-sync que ella es. Pero siendo honestas, ella no lo ganó. Ella no lo ganó. Totalmente quien se lo llevaba era raya. Y te voy a decir por qué. Porque en un tema como ese, de un tempo tan bajo, de un mood más como que privadito, íntimo, como de la cancioncita que tú vas escuchando así en el carro saliendo del trabajo, que no quieres ir muy loca, pero tampoco tan pasiva. Raya fue la que me vendió a mí full esa vibra. En esos momenticos que hacía boom, plan, ten, ten, lo vendió acorde al tema. Lo hizo muy bien. Ella fue la que de verdad sintió por dónde iba la canción. Y Cameron Michaels estaba que no sabía de qué forma montarse, ¿entiende? Y yo creo que de ahí es de dónde viene todo este drama que se ha despertado, que si no lo sabes, si no lo sabes, te lo cuento y si lo sabes, lo podemos discutir. Y de ahí viene el ataque que ella tiene. En primer lugar, según me han dicho, ella está sufriendo como que de una especie de depresión. A veces las personas cuando están en estos procesos, y más si está medicada, que no sabemos, si es común que las personas puedan ponerse un poco dramática o publiquen cosas de este tipo. Yo no siento de que era tan grave, porque al final lo ganó, como para que ella explotara de esa forma. Pero mamá, se explotó duro. Dijo que ponía las fotos por respeto al diseñador y al fotógrafo, pero que si no que ni a la verga. Que ella no se hubiera parado en ese escenario cochino. Que aquello fue una trampa. Que por tal de servir a un storyline barato. Que la canción era una porquería. No, 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 mamá. Ella dijo horrores. Ella dijo, como mismo. No, sí, vi. Ella dijo, hay drags que son cómicas. Hay drags que son modelos de Instagram. Yo soy una performer. A mí me llevas a darlo todo. Y si no, no me lleves. Mamá, se ha puesto bien cabrona. Qué atacada. Ay, Dios. Demasiado atacada, hermana. Sí vi esas publicaciones. Dije, zas, mamona. Pero bueno, o sea, siento como dices tú. No era para llegar a ese extremo. O sea, ahora sí que vamos viendo si la seguimos mirando en las giras y eso, pues. Porque sabes que si con una que le hagas a la doña, te guardan la maleta. Se sabe, se sabe. Se atacó, se atacó muy duro. Porque amenaza con demanda y no sé cuánto. Y que me hubieran dicho y que fui engañada. Y ay, Dios mío. Bueno, yo vi mucho drama ahí. Yo creo que ella sí tiró duro. Sí tiró duro sobre todo al programa. Y al final de quién es el programa de la vieja fraqueadora. Eso. Ella puede quizás, quien quita, meterse en un pequeño lío de que la vieja la cancela y diga, sáquenmela de todos los lados. Ajá. Ajá. En fin, hermana. Llegamos al final de este episodio. Y ya por fin, ya por fin vamos a saber de qué se trata de su dinámica del juego dentro del juego, hermana. Yo no sé con qué gatada va a salir ahora la semana que viene, pero muero por verlo. Sí, al fin. Casi a la final. Qué falta de respeto. Obviamente, nosotros tampoco somos estúpidas. Ya me imagino, hermana. Nosotros tampoco somos estúpidas. Debe ser que todas las eliminadas van a regresar, harán alguna dinámica. Porque, o sea, si nos han estado anunciando semana a semana, esto no termina para ti. Esto no termina para ti. Esto es como que obviamente ya van a regresar con quizás la probabilidad y la posibilidad de que una reingrese. Pero no sabemos cómo va a ser. Si por votación, si por doblaje. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí es una realidad es que lamentablemente se nos va así y hurrica una persona que yo la vi en ese top 4. Mi corazón se ha quedado roto. Yo también. Pero. Así como este. Ni modo, hermana. Ni modo. ¿Qué se va a hacer? Ni modo. Se nos fue, hermana. Se nos fue la hurrica. Pero bueno. Ni modo. Mira, desde aquí un abrazo enorme. Muchos besos. Y pues ya vendrá más oportunidades. Igual de todas formas, creo que de las tres temporadas en las que ella ha participado, por lo menos en el hecho de caer bien al público y en el hecho del storyline que se le dio, yo creo que esta fue donde ella quedó mejor parada, porque la jugaron muy bien. Ella más que haber perdido la probabilidad de llegar al top 4, ok, perdió esa posibilidad. Pero yo creo que ganó respeto y amor y cariño del público, porque en las otras ocasiones anteriores, sobre todo en la primera vez que ella estuvo, o en la segunda, no recuerdo muy bien, pero la gente sí le gustaba traerla bastante a las greñas. Y esta ha sido como que el momento de ella redimirse. Su redención. Sí. Su redención. Porque hasta yo ya la amé, hermana. Pero bueno, en fin. Nos quedan cuatro. Vamos a ver qué pasa con ese top 4. El top 4. El top 4. Yo no sé cuántos episodios quedarán, porque no han, o sea, obviamente no sabemos si es top 3 o top 4. No sabemos si van a eliminar a otra de estas cuatro, o si ellas ya las cuatro van a luchar por la corona. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que ya queda bien poco. Nosotras hemos tenido un tiempo icónico haciendo estas revisiones. Nos ha encantado este año. Ay, claro. Y nada, pues entonces nos vamos. Gracias por haber estado conmigo. Mi hermana, te amo con la vida. Ay, hermana. La vida. Ay, yo a ti, hermana. Y el avión llega, hermana. Ya nos tenemos que ir casi tan bien. Ay, hermana, sí, se nos va. Se nos va. Menos mal que por lo menos ya guardamos el equipaje. Te lo dije, va. Viste, si soy loba vieja, te dije, Génesis, vamos a guardar el equipaje temprano, porque nos vamos a entretener y el avión se nos va a ir. Así que nada, nos vamos para Holanda en un avión primera clase. Privado. Listas para aterrizar. Holanda. Nos fuimos a la verga. Un beso. Bye. Chao.